¿Cuál es tu herramienta? Vengo ya la ciudad ¿Dónde guardas a los que no duermen? ¿Y quién te lava los pies de tanta roya y el dolor? ¿Dónde escondes las bocas rotas? ¿A dónde hice? No voy a ser un pecherre para tu barriga No voy a ser un pecherre para tu barriga Demente sincero, apasijo de enfermo Una diarrea de caras que no miran nada ¿Soldados de quién? No voy a ser un pecherre para tu barriga No voy a ser un pecherre para tu barriga No voy a ser un pecherre para tu barriga No voy a ser un pecherre para tu barriga Para tu barriga Ya 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 ¡Gracias!